Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Tu Salud en Casa, el espacio informativo de Clínica Merced. El día de hoy vamos a estar conversando un tema que es bastante interesante, de lo cual yo no sé nada, así que me presento a ustedes como totalmente ignorante para hacerles las preguntas a la especialista que nos va a acompañar el día de hoy, llamada la doctora Alejandra Meléndez. Ella es médico cirujano, especialista en ginecología, para hablar de este tema que es cirugía ambulatoria de labioplastía y rejuvenecimiento íntimo integral. Súper interesante este tema que nos va a estar acompañando hoy día la doctora Alejandra Meléndez, aquí en Tu Salud en Casa de Clínica Merced. Buenos días doctora, ¿se encuentra por ahí con nosotros? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Hola doctora Alejandra, muy bien, muchas gracias. Usted habla con Ángela. Bueno, el día de hoy tenemos preparado este tema que me imagino que usted nos va a empapar de información, súper importante para que la gente pueda conocer acerca de este procedimiento que ofrece Clínica Merced. Para comenzar me gustaría preguntarle, ¿de qué se trata una cirugía ambulatoria de labioplastía? Partamos por ahí, porque es un tema bien extenso, hay harto que conversar y tenemos muchas preguntas para que quedemos totalmente informados del tema. Pero primero, ¿qué sería entonces la cirugía ambulatoria? Sí, con gusto. La labioplastía consiste en el fondo de remover el tejido, digamos, redundante de los labios menores, ¿ya? Eso lo hablamos de algo que se llama hipertrofia de ninfas o hipertrofia de labios menores. Y en el fondo, este labioplastía lo que hace es quitar ese tejido redundante que en algunas pacientes puede ser molesto, no solamente de manera estética, también hay que ver la parte funcional en la parte de esta fera más que todo sexual de la mujer. Y más que todo, si hay algunas pacientes que tengan limitación de hacer algunas actividades. Me dijo, me mencionó hipertrofia de labios. ¿De qué se trata una hipertrofia? ¿Cómo una persona lo podría reconocer en su casa, por ejemplo? Ya, digamos que todas, no hay una anatomía, digamos, perfecta o una anatomía ideal, todas somos diferentes. Pero también existe una cierta carga hormonal que luego que se hace la menarca, que es la primera menstruación, esta puede, hasta los 18 años, puede cambiar digamos la anatomía de los labios menores, incluyendo también capuchón de clípteos y labios mayores. Luego a los 18 años, digamos que vamos a tener los labios como permanentes y esto quiere decir que hay cierto aumento de tamaño de estos labios que pueden causar molestias. Porque no todo, no todo, aumento de labios se tiene que operar. Solamente si la paciente tiene alguna molestia, bien sea estética, que también es válido, pero también funcional. Me parece súper importante recalcar esa parte de que no hay anatomía ideal. Me imagino todos los cuerpos son distintos, la zona íntima también. No es tampoco que podemos estar comparando cómo es tu zona íntima como es la mía, pero sí me imagino que depende mucho también de la persona y de, claro, como usted bien dice, las molestias que podría sentir. ¿Cuál sería entonces el propósito principal de una labioplastía? El propósito, si hablamos de la esfera funcional, el propósito es que la paciente, la primera consulta es que dice que tiene dolor. Dolor al montar bicicleta, dolor a hacer algún ejercicio, bien sea al gimnasio o algún tipo de, o yoga incluso, y alguna molestia para utilizar alguna prenda tipo jeans que sean ajustados o incluso el traje de baño, que sienten esa cierta limitancia de colocarse un traje de baño porque puede sobrepasar la ropa, la ropa interior o sobrepasar el traje de baño. Entonces generalmente las pacientes también tienen síntomas como dolor, como irritación por el roce de las prendas que utiliza de manera ajustada y esto puede causar en el, a lo largo plazo también puede causar ciertas dermatitis de contacto por la fricción y ciertas úlceras también por fricción de los labios menores cuando están verdaderamente aumentados de tamaño. Entonces por lo que entiendo no se trata solamente de un aspecto estético, sino también de una funcionalidad que por ejemplo puede causar dolor o irritación en la zona y que por eso a lo mejor sería bueno consultar también con un especialista en Clínica Merced, me imagino, ¿qué partes de la anatomía femenina se corrigen o se modifican durante la labioplastia? No sé si tienes por ahí, tenemos por ahí alguna imagen ilustrativa de Clínica Merced acerca de cuál es la parte anatómica digamos que se va a intervenir. Sí, recordemos también que la zona genital es muy sensible en sentido que está muy inervada y obviamente es lo principal de mantener la parte sensitiva. Entonces generalmente utilizamos la reducción en varias técnicas, la reducción de los labios menores e incluso también de clabuchón del clítoris en la parte lateral del clítoris, porque hay ciertas zonas que no podemos trabajar a pesar de que le pueda incomodar o no a la paciente, pero hay que recordar que hay ciertas digamos capuchón del clítoris central, son tejidos que no podríamos tan manipular porque podemos causar una hiatrogenia, podemos causar algo que se llama tosis del clítoris que es como caída o pérdida de la sensibilidad. Entonces generalmente nos enfocamos en los labios menores y las partes laterales del capuchón del clítoris. Los labios menores, perfecto, súper claro doctora Alejandra. Además preguntarle, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación antes de la cirugía? Porque me imagino que ya uno va, tiene dudas, tiene consultas como paciente o usuaria, pero no le dicen no, vamos a pasar a padellón al tiro, sino que previamente me imagino que hay que hacerse una revisión, una evaluación. ¿Cómo consiste el proceso en Clínica Merced de esta evaluación? Ya, es importante igual, la paciente puede tomar su hora para evaluación y personalmente me gusta entrevistar a la paciente, qué es lo que busca ella en mejorar. Si vemos la parte, obviamente la estética igual es importante, buscamos siempre algo lo más simétrico posible, pero también es importante ver cuáles son las comorbilidades de la paciente, si tiene alguna enfermedad que nos pueda hacer una contraindicación de la cirugía o prepararla para la cirugía y tener menos efectos adversos. Se examina la paciente, se ve cuál es el defecto que ella quisiera cambiar y cuáles son las incomodidades que le causa y vemos también la mejor técnica para esa paciente. Recordemos que debe ser individualizada cada procedimiento y la se envía a hacer un preoperatorio. Si ese preoperatorio está ok, ahí entonces podemos definir una fecha y se explica tanto cómo va a ser el procedimiento y cómo va a ser la recuperación. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen las pacientes antes de someterse a este procedimiento? ¿Llegan con muchas dudas o llegan más o menos ya sabiendo de qué se trata, lo investigan por sí solas o allá en Clínica Merced entregan toda la información necesaria para hacerse el procedimiento? Sí, generalmente ya la paciente ya ha investigado algo, pero sin embargo se hace todo el proceso de información completo y lo principal que preguntan son dos cosas, primero el dolor, el dolor y la recuperación posterior a la cirugía y segundo también ellos buscan, sí siempre como seres humanos buscamos la perfección, entonces siempre dice va a quedar así. Igual es una cirugía de resultados, entonces eso compromete o nos da cierta responsabilidad porque la idea es tener ese resultado idealizado por la paciente. De todas maneras igual se conversa lo que máximo se puede realizar teniendo a lo mejor las técnicas para conseguirlo. En ese sentido que me explica, ¿qué apoyo y seguimiento ofrece la Clínica Merced posterior al procedimiento? Porque claro, como bien dice, estamos esperando los resultados, entonces la paciente ya. Se hace el procedimiento ahí en Clínica Merced, acompañado de especialista por supuesto, y luego ¿qué procede? Ellos tienen que seguir yendo a las consultas o ¿cómo es el acompañamiento que ofrece Clínica Merced para sus pacientes posterior a las cirugías? Sí, generalmente se le da una pauta, que en esa pauta se fijan los controles de la paciente y generalmente son semanal, cada 15 días, mensual, cada 3 meses y ya luego de los 6 meses cumplidos, entonces ya se puede dar al alta la paciente y obviamente invitándola a que mantenga igual su control ginecológico. Pero sí, siempre se le da la posibilidad de tener un número, bien sea de enfermería, para que tenga una comunicación directa en caso de que tenga alguna duda o algún síntoma o alguna urgencia para poder tener esa comunicación directa y poder entonces darle respuesta rápida a su inquietud. Excelente, entonces hay una inquietud y un apoyo y seguimiento de parte de Clínica Merced para con sus pacientes luego de someterse a cualquier tipo de procedimiento. Perfecto. Doctora, cuénteme, ¿quiénes son las candidatas ideales para someterse a este tipo de procedimiento? ¿Tienen algún grupo etario en particular? ¿Desde qué edad se puede realizar más o menos? ¿Desde qué edad llegan las personas a consultar? ¿Cómo son las candidatas para hacer estos procedimientos? Idealmente después de los 18 años. Sí tenemos consultantes menores a eso, pero siempre se les recuerda que sería lo ideal después de los 18 años por el tema hormonal. Porque pueden haber algunas situaciones hormonales que pueden aumentar, entonces si lo hablamos de niñas de 13 a 14 años no sería la edad ideal por el tema del eje hormonal que aún todavía no está maduro. Pero después de los 18 años hasta, no sé, hasta los 80 años si quiere la paciente se puede realizar ese procedimiento. ¿No hay límite de edad entonces? No hay límites de edad y digamos que quien condiciona a la paciente para hacerlo adecuado o no, depende de los antecedentes de la paciente. ¿Antecedentes médicos? Antecedentes médicos. ¿No estéticos? ¿No hay un tipo de anatomía que digamos no, con eso no podemos trabajar? No, generalmente se le puede buscar cierta solución o buscar mejoría o conseguir a lo que la paciente se sienta cómoda. Respecto a los temores, doctora Alejandra, ¿cuáles son los riesgos y las complicaciones asociados a una labioplastia? ¿Existen riesgos? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Como toda cirugía, bien sea menor o mayor, todo tiene un riesgo. Los riesgos locales son infección del sitio de la cirugía, puede haber edema, puede haber hematomas, que son hematomas, digamos, que hay acumulación de sangre de la región donde vamos a hacer la cirugía. Y todos esos riesgos van a estar presentes, sin embargo, se hace toda una pauta también entregada a la paciente explicando los signos de alarma y también hacemos colocación de medicación para evitar lo menos posible este tipo de riesgos. ¿Cuál es el mayor temor? El dolor y generalmente también se le da apoyo analgésico para su recuperación. Y también tenemos en Clínica Merced el apoyo del láser para mejorar la cicatrización y aumentar la cicatrización más rápida de esto, que también está incluida dentro de las consultas de seguimiento. Pero el mayor temor es el dolor de la paciente. Sin embargo, es bien tolerado ya la primera semana que la paciente puede hacer sus actividades y al mes ya se puede recuperar y reinsertar a sus actividades normalmente. Me imagino que, claro, hacer una zona súper delicada, con muchas terminaciones nerviosas. ¿Puede catalogarse este procedimiento como doloroso en sí? Sí, no, porque sí, bien, tienes toda la razón, que es bastante inervado y bastante sensible, pero es bien tolerado en sentido con apoyo de analgesia. Ah, ya, siempre va acompañado ahí con la medicación correspondiente, porque, bueno, yo no conozco mucho el término cirugía ambulatoria, pero ¿cirugía ambulatoria igual implica anestesia, todo ese tipo de procedimiento? Sí, la cirugía ambulatoria depende igual de, más que todo, nuestro equipo de anestesiología. Va a depender del tiempo de cirugía, donde ellos son los que escogen cómo va a ser la anestesia. Puede ser bajo sedación o bien sea una raquilla donde nos pinchan la parte de la columna. Sin embargo, cuando es una cirugía ambulatoria es que la recuperación va de dos a cuatro horas y esas recuperaciones siempre van a estar en compañía con nuestro equipo de enfermería. Y van a la casa ambulatoria, quiere decir que no necesita una hospitalización, sino que luego de la recuperación van a la casita. Ok, ahora sí me quedó súper claro. Muchas gracias, Alejandra, por esta información. ¿Cuánto tiempo dura el tiempo de recuperación, digamos, ese periodo de recuperación del paciente? La parte más aguda es la primera semana y ya al mes ya estaríamos entonces una recuperación donde hay cicatrización y ya pasamos los riesgos de lo que hablamos anteriormente de la infección o hematomas del sitio de o quirúrgico. Pero ya al primer mes ya podemos tener entonces una vida normal y los seguimientos van a ser importantes en tal caso de las suturas que vamos a hacer dentro de ese labio que generalmente pueden, la técnica o digamos la línea técnica de cada una de las suturas tiene una absorción diferente en cuanto al material que utilizamos. Entonces, por eso es importante el seguimiento. Y dentro de todo es rápido. Encuentro que un mes de recuperación es súper manejable, digamos. Sí, 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 totalmente. ¿Qué pasa durante ese mes de recuperación? Las personas, por ejemplo, tienen actividades limitadas. ¿Qué pasa, por ejemplo, al momento de intimar o de tener relaciones? No se puede, me imagino, porque están en recuperación. No. Por esas cuatro semanas no. Por esas cuatro semanas no puede haber baños de inmersión en piscina o hot tub, jacuzzis con agua caliente, bicicletas y tampoco ejercicio tipo gimnasio ese primer mes. Ya luego de ese primer mes ahí podemos evaluar cómo se siente la paciente y se siente más cómoda para volver a iniciar este tipo de actividades. ¿Tiene alguna especie de afectación en la sensibilidad de la zona genital? Eso igual es un, digamos, un efecto adverso de la cirugía, el cual no quisiéramos, pero no. Por eso es importante la técnica que vamos a utilizar en la paciente. Nosotros siempre buscamos una técnica que sea la menos, digamos, la menos invasiva, por decirlo así, en cuanto a la inervación y en cuanto a la vascularización. Los vasitos de vaso sanguíneo que va a irrigar esa zona para mantenerla de manera vital y no tener ese tipo de complicaciones. Listo. ¿Es posible realizar una labioplastía en conjunto con otros procedimientos ginecológicos? Sí, más que todo hay ciertas patologías, pero hay ciertas pacientes, aquellas que hayan tenido un parto, por ejemplo, y le hayan hecho algo que se llama hipisitomía, que es un corte para que pueda salir el bebé. Entonces, hay ciertas también asimetrías o algo que se llama síndrome de amplitud vaginal, que eso también se puede mejorar en el mismo momento quirúrgico. Y eso me imagino que se ve todo en la evaluación, ¿no? Te dicen cuántos procedimientos son los necesarios para que tú obtengas los resultados que tú como paciente esperas conseguir. ¿Existen diferencias en los resultados de la labioplastía de acuerdo a la edad de las pacientes? Una paciente, por ejemplo, entre los 20 y los 30 y una paciente entre los 40 y los 50, ¿van a variar los resultados o en Clínica Merced se enfocan en que todos los resultados sean más o menos similares? Sí y no. Pueden variar, depende de cómo es la cicatrización y cómo es la calidad de la piel de la paciente, pero hay un punto. Antes de la menopausia y pacientes postmenopáusicos. ¿Por qué? Antes de la menopausia, digamos más o menos, una menopausia en edad promedio en Latinoamérica son 48 años. Entonces, vamos a fijarlo antes de los 48 años, la diferencia del estrógeno que tiene esta paciente, digamos que puede mejorar y los resultados son más favorables para la cicatrización que una paciente postmenopáusica que no tiene estrógeno. Cuando no hay estrógenos, la mucosa vaginal, digamos, tiende más a la resequedad, tiende más a que la cicatrización es más lenta y tiene la posibilidad de tener más efectos más inflamatorios a cualquier tipo de cirugía en la zona. Respecto al impacto que puede tener en la vida sexual de una persona, ¿podría variar, podría mejorar o podría empeorar la vida sexual de una persona después de este procedimiento? La idea es mejorarlo. Mejorarlo por tema de autoestima, de cómo nos presentemos o cómo nos sintamos en ese momento y también mejora en el tema de que disminuye la dispareumia, que es el dolor a la relación sexual. Súper. Me parece importante también resaltar esta parte porque me imagino que las personas que optan por este procedimiento es porque tienen también cierta inseguridad o incomodidad en su zona íntima. Entonces, debe ser importante para los pacientes poder contar, claro, con este procedimiento seguido por profesionales y especialistas, por supuesto, en Clínica Merced, que les pueda después también potenciar en otros aspectos de su vida, sino que no solo también en lo estético, sino que también en la salud y en el placer sexual, que me imagino que es muy importante también para cada persona. Sí, totalmente. Y eso es importante también recalcarlo porque también hay mucho tabú en esa área que no todas las pacientes tienen esa, digamos, esa confianza de ira y hablar de este tema. Y también debemos recordar que más mujeres, como mujeres no podemos sentirnos juzgadas por pensar en nuestra esfera sexual, porque es parte de nuestro bienestar. Sí, pues me imagino que... Habla de que sea, porque tampoco tenemos límite de edad. Es verdad, es cierto. Muy importante recalcar eso, doctora Alejandra, para las personas que nos están escuchando aquí en Tu Salud en Casa Clínica Merced, que sepan que siempre hay alternativas, que no porque ya cumplir cierta edad significa que ya vamos a dejar de lado todos los placeres carnales, digamos, ¿cierto? Porque es muy importante poder vivir una salud sexual plena a lo largo de toda nuestra vida, ya sea desde la edad que tengamos. ¿Cómo se manejan las complicaciones si surgen durante la recuperación? Me dijo que, claro, los pacientes después tenían un seguimiento, por supuesto siempre quedan aquí acompañados de los especialistas, pero si llegara a presentar a alguna paciente alguna incomodidad, por ejemplo, le salió ahí un hematoma que no se ha ido, que ha durado más, ¿qué complicaciones se pueden identificar después de estos procedimientos? Por eso es importante la comunicación directa con la paciente y nuestro equipo de enfermería para que el contacto o el seguimiento sea lo más directo posible y que las complicaciones sean de una vez intervenidas. En cuanto a los hematomas, generalmente los hematomas se deben drenar analgésicos y colocar antibióticos para que no esté riesgo de sobreinfección de la zona. Probablemente lo que pueda molestar un poco es la absorción de la sutura y por eso hablamos dependiendo de cómo es el material que podamos utilizar en ese momento y también las características de la piel y cicatrización de la paciente. Pero en todas las complicaciones, la idea es corregirlas de manera inmediata o hacer un acto inmediato para no llegar a mayores y que esa recuperación sea lo más rápido posible. Muy importante ahí entonces la comunicación entre el usuario y también el equipo de enfermería para hacer este seguimiento. Ahora, cambiando un poco de tema, pero también manteniendo en la misma línea, ¿de qué se trata el rejuvenecimiento íntimo? ¿En qué consiste este procedimiento? La palabra rejuvenecimiento me da como una especie de contexto extraño igual, así como ¿por qué quisiera rejuvenecer mi zona? Cuéntenos un poco de qué se trata esto. Ya, el rejuvenecimiento vaginal tiene muchas aristas en el sentido de el rejuvenecimiento vaginal podemos verlo de manera más que todo aunque nuestra mente nos va al estético, en este caso es totalmente funcional. Me explico, pacientes que hayan tenido partos vaginales o aquellas pacientes que tienen una enfermedad de estreñimiento crónico, hay ciertas o pacientes menopáusicas, el rejuvenecimiento vaginal tiene ciertas cositas que podemos mejorarlo. Uno, cómo está nuestro piso pélvico, que generalmente se sienten que no tengan ninguna sensibilidad a la relación sexual, entonces hay que ver cómo está la musculatura de piso pélvico, cómo está la parte de la mucosa cuando hablamos de pacientes menopáusicas, cuando sienten resequedad y dolor a la relación sexual. Entonces el rejuvenecimiento vaginal va más que todo a mejorar cómo está en nuestras síntesis de colágeno, síntesis de células de elastina, cómo está el piso pélvico y volver a entrenar este piso pélvico con ciertos ejercicios o con técnicas, bien sea no invasivas, pero tipo que podemos utilizar el láser vaginal, que este láser vaginal lo que busca es aumentar tanto a través de una energía térmica, mejorar la parte de la célula colágeno y elastina, incluso las células musculares del piso pélvico y acompañarlo con ejercicios, y también tenemos el rejuvenecimiento vaginal en cuanto a quirúrgico, que es algo que se llama vaginoplastía. Entonces el rejuvenecimiento no solamente es estético, como yo pensaba, claro, la palabra rejuvenecimiento pensé que era funcionalidad nada y estético 10, pero no, me dice que también tiene que ver mucho y sobre todo con lo funcional, digamos. Pero también me imagino que tiene un beneficio estético. Sí y no, dependiendo de cuál sería el síntoma de la paciente. Cuando hablamos, por ejemplo, del síndrome de amplitud vaginal, sí es estético, pero más que todo netamente y debe ser funcional. Porque ahí es cuando, digamos, que volvemos a reconectar esos músculos que estuviesen como un trauma por el trabajo de parto, un trabajo de parto instrumentalizado, cuando hablamos de force, esos músculos sufren cierta, digamos, se pueden, digamos, hay alguna diástasis, digamos que se separan de una inserción y digamos no, no hay una función muscular que es lo que mantiene la parte de piso pélvico, que a la larga un piso pélvico que está deteriorado puede tener alto riesgo a padecer esa paciente un prolapso genital. En ese sentido, claro, para el piso pélvico es un beneficio totalmente funcional, digamos, no solamente estético. ¿Qué técnicas se utilizan comúnmente para el rejuvenecimiento íntimo? Me habló de láser. Del láser vaginal que es por a través, en nuestro centro contamos con un láser de diodo que es no ablativo, no ablativo quiere decir que no daña la mucosa y no causa dolor, pero vamos a sentir, como en palabras simples, como si hubiese un guaterito caliente porque aumenta la energía térmica y aumenta el calor de la zona. Y esto lo que queremos es aumentar esta síntesis de colágeno que tenemos en nuestras células y aumenta tanto la hidratación de la mucosa, pero también nos reafirma esa mucosa que está un poquito deteriorada. Sin embargo, hay pacientes que pueden ser diferentes y nos podemos apoyar en otro tipo de medicamentos y es cuando hacemos la línea de las pacientes no menopáusicas, que están en una edad fértil, y las pacientes posmenopáusicas, que debemos tener entonces un apoyo estrogénico local para mejorar también esa zona. Y ya para finalizar, doctora, ¿existen contraindicaciones específicas para realizarse el procedimiento de rejuvenecimiento? No, en general nuestras técnicas de acá son muy toleradas, generalmente no tienen contraindicaciones absolutas, pero pueden tener contraindicaciones relativas para hacer un procedimiento y es en tal caso por eso la evaluación es importante. ¿Cuáles serían las contraindicaciones relativas? Podrían ser si tiene una infección vaginal aguda en el momento, primero entonces tratamos esa infección vaginal y luego hacemos el procedimiento, o más que todo eso en realidad, no tendría otra contraindicación absoluta para decir que no se podría realizar el procedimiento. Bueno, doctora Alejandra, muchas gracias por la información que nos entregó aquí en Tu Salud en Casa de Clínica Merced, ha sido muy informativa, muy ilustrativa también para mí, aprendí muchas cosas nuevas, pero es que las personas que están escuchando y viendo este video después, que queda ahí almacenado también en nuestro Facebook para que lo puedan escuchar, se hayan también informado acerca de estos procedimientos que son más bien modernos, digamos, para llevar también una vida íntima, plena y también de salud. Este tema de la cirugía ambulatoria de la bioplastía y el rejuvenimiento íntimo, que nos estuvo conversando la doctora Alejandra, bueno, nos entregó mucha información, ya nos dijo que son cirugías con anestesias que tienen de recuperación rápida, de dos a cuatro horas, que después tú te puedes ir a tu casa, tiene simplemente tiempo de recuperación de semana al mes, y siempre están acompañados con los especialistas de Clínica Merced que te hacen una evaluación previa y también un seguimiento después de la operación para que tú cualquier duda, cualquier cosa que presente tu cuerpo puedas tener ahí el acompañamiento necesario de los especialistas y profesionales como la doctora Alejandra, que están siempre en Clínica Merced ahí para desarrollar y contestar las inquietudes de las personas y los usuarios. Agradecemos, doctora Alejandra, no sé si le gustaría agregar algo más de este tema que sea importante para que la gente considere estos procedimientos, alguna indicación o cualquier cosa que quiera compartir con nosotros aquí en estos últimos minutitos. Compartiría en general, sino que invitar a cada una de las pacientes que puedan tener, digamos, el empoderamiento o la autoestima o la, digamos, la confianza de poder consultar a nosotros y para poder ayudarla en todo tipo de esferas en realidad. Que todas podemos tener una buena vida y esa buena vida es en todas las esferas, incluyendo la parte ginecológica que a veces es olvidada. Súper importante, es un muy buen mensaje. Muchas gracias, doctora Alejandra. Recordad también que estas son intervenciones que si bien son un poco dolorosas, pero más que nada por la zona, que son delicadas, digamos, son súper sensibles, pero que de todas modas estos procedimientos están acompañados con anestesia y todo para que no sea un mal procedimiento, digamos. Siempre van a estar acompañados, así que sin temor, sin sentir que es un tema tabú, comuníquense con sus especialistas, con sus ginecólogas, ahí explíquenles si hay alguna molestia que tienen. Este es un llamado a las mujeres para que se empoderen también con su cuerpo y quieran resolver las dudas que tienen respecto a él. Porque de repente, claro, dicen, no, pero cómo, qué vergüenza, cómo le voy a preguntar esto. No, no sientan vergüenza en Clínica Merced porque aquí los especialistas están para resolver sus dudas. Muchas gracias, doctora Alejandra. Que tenga muy buen día. Muchas gracias, Ángela. Hasta luego. Bueno, gracias por habernos acompañado aquí en Tu Salud en Casa, el espacio de Clínica Merced. La próxima semana vamos a estar conversando nuevos temas y muchas gracias por habernos acompañado con este tema del día de hoy, que fue bastante bastante interesante. No olvidemos que ahí en la pantalla están las redes sociales de Clínica Merced. También está su página web www.clinicamerced.cl Su WhatsApp al 569-5811-6731. Ahí para que puedan consultar por las horas, por los procedimientos y por todos estos servicios que ofrece Clínica Merced directamente desde Providencia en Santiago. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Chao. Gracias.